Estamos en el canal de William Mateos Hoy vamos a grabar un video Pero quién sabe qué vamos a hacer Vamos a jugar un juego que se llama Pingüino, sé cómo se llama No, pues no sé dónde está Su papita Pues no sé dónde está ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Pingüino, pingüino, pingüino, pingüino! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mientras! ¡Mientras! ¡Ahí no! ¡Ahí no! A ver, aquí estamos ¿Qué haces? ¡Uh! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Ahí no se puede! ¡Ahí no se puede! ¡Eh! ¡Tenemos un consejo autenticado ¡Eh! ¡Ya se nos tiran! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh queñé del... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Uh! Como vencí antes Parece que... No está el juego, ya lo ha quitado Un desergo tan espantoso Don Servir El video va a tener relleno esto Y con... Me despido Error de FNAFLO